Los 5 mejores zapatos de fútbol de Messi, descubre cuáles son. He estado buscando unas zapatillas de fútbol para mi hijo, y me topé con estas Bowie zapatillas de fútbol hombre calzado de fútbol para niños profesionales botas de fútbol spike aire libre atletismo zapatos de fútbol ligero tacos fútbol deporte. Estas zapatillas son perfectas para los niños que quieren practicar fútbol. Son muy cómodas, ligeras y duraderas. Me gusta que sean transpirables y que sean fáciles de limpiar. También me gusta que sean resistentes al desgaste, y que tengan tacos para un mejor agarre en el campo. Estas zapatillas son una excelente opción para los niños que quieren practicar fútbol. Recientemente compré un par de Don Best botas de fútbol para hombre y me encantan. Estas botas de fútbol profesionales son perfectas para jugar al aire libre. La parte superior está hecha de materiales de alta calidad, lo que me da una sensación de comodidad y durabilidad. El diseño es moderno y los colores son vibrantes. La suela es antideslizante y me da un buen agarre en el campo. Estas botas también son muy ligeras, lo que me permite correr y moverme rápidamente. Estoy muy contento con esta compra, y recomiendo estas botas de fútbol para cualquier persona que busque un calzado de atletismo de alta calidad. Estas zapatillas de fútbol del Zpearl son una excelente opción para los adolescentes que quieren practicar fútbol. Están hechas con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad. Me gusta que tienen un diseño moderno y deportivo, con una suela antideslizante y resistente al desgaste. Me sorprendió la comodidad que ofrecen, especialmente porque son muy ligeras. Además, son fáciles de limpiar y mantener. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estas zapatillas de fútbol del Zpearl, para cualquier adolescente que quiera practicar fútbol. He comprado recientemente las zapatillas Adidas XP Portal Messi.4inj para mi hijo y estamos muy contentos con ellas. Son unas zapatillas de fútbol unisex para niños con un diseño moderno y atractivo. El material es de muy buena calidad y se sienten muy cómodas al caminar. Mi hijo dice que son muy ligeras, y que le permiten correr rápidamente por el campo. La suela es muy resistente y ofrece un buen agarre en el terreno de juego. Estamos muy satisfechos con estas zapatillas y las recomendaríamos a otros padres. Acabo de comprar las Adidas Nemeciz Messi Tango 17.3 TFJ, botas de fútbol unisex niños y estoy muy contento con mi compra. Estas botas son muy cómodas de usar y el diseño es moderno y elegante. La suela de goma ofrece un gran agarre y estabilidad en el campo, lo que me permite jugar con confianza y seguridad. El material es resistente y duradero, por lo que estas botas me durarán mucho tiempo. Además, el diseño de los colores es muy atractivo, lo que me hace destacar en el campo. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estas botas a cualquier niño que quiera un calzado deportivo de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.